¿El príncipe William y la princesa Kate eligen a los niños antes que a la monarquía en una medida controvertida? Según los informes, el príncipe y la princesa de Gales han decidido que sus tres hijos siempre estarán antes del deber mientras hacen planes para el futuro. El príncipe y la princesa de Gales han decidido que sus tres hijos deben ser lo primero a pesar de la creciente presión para que asuman un papel más activo en la monarquía. Esta noticia llega después de los titulares de los medios de comunicación de que la pareja ha dado la espalda a Australia en medio de la sensación de que el país ha sido abandonado como parte de la próxima gira de dos años de la familia real por la Commonwealth. Las fuentes han sugerido que el rey Carlos incluso los ha presionado para que asuman más deberes reales, y la pareja destacó que los niños seguirán siendo su principal objetivo, especialmente porque son muy pequeños. Una fuente dijo, William y Kate se han visto en una posición muy difícil al elegir entre el camino correcto para su familia o el futuro de la monarquía. La pareja tiene tres hijos, el príncipe George, de 10 años, la princesa Charlotte, de 8, y el príncipe Louis, de 5 años. George, segundo en la línea de sucesión al trono, actualmente estudia en Lambrook School y se espera que continúe sus estudios en Eton College una vez que cumpla 13 años. Hablando con OK, la fuente agregó, Kate está convencida de que no quiere desarraigar a los niños durante el año escolar. Ella considera importante que estén castigados y que sus padres estén con ellos.